y qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí estamos de vuelta con el episodio número 233 y este episodio tiene el horrible título de aprendiendo a decir que no no se me ocurrió algo mejor pero seguimos en nuestra serie que hemos estado no sé con esta con este versículo ahorita lo leemos pero esta serie no oficial pero antes de déjame dar dos tres noticias fue fue mi cumpleaños que siempre se siente incómodo decir a rara vez lo anuncio lo digo pero recibí un buen regalo recibí una de estas tabletas tipo kindle donde puedo escribir entonces ya no ocupo comprar más libretas según eso todo puede estar aquí vamos a ver qué tal pero sí justo después me fui a a eeuu por una semana estuvo muy chido fuimos a unas juntas pero fue en un lugar hermoso nos prestaron una digo cabaña pero no fue realmente una cabaña fue como una casa en el en una isla de de washington y el hermoso lugar increíble o sea es no es donde pero de cerca de donde grabaron crepúsculo está 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 no sé mágico y tuve tuve un buen tiempo ya disfrutando disfrutando lo más que pude la cabaña y la isla donde estábamos muy 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 bonito y luego fui a ver familia fui a visitar a mis tías y abuela y de una vez ahí mismo vive mi madre biológica y mi familia biológica que a lo mejor he contado un poquito de eso antes para los que no saben soy adoptado entonces fui a visitarla llevarle llevarle unos refrescos a los a mis hermanos que tienen tienen retraso mental y están tan felices que les traje una coca de litro fue muy buen tiempo también pasé un poco de tiempo con mi tía joyce que es un no sé es una de esas mujeres que mujer de dios ahora viuda todos sus hijos están fuera de casa pero tiene una casa hermosa y estábamos hablando de jesús fue fue muy muy chido muy chido también conocí al director de jucum cuando mi papá estaba en jucum su su líder entonces eso también fue especial y bautizamos ahí a un amigo de unos años de mi papá muy buen tiempo sí sí tengo algunas dos tres quejas regresé y mi maleta no regresó junto conmigo pero gloria a dios ya lo tenemos de vuelta y estoy feliz de estar en casa pero por eso no hubo episodio la semana pasada y antes de entrar a este rápido a pagar las cuentas si te gusta este contenido siempre puedes apoyar en patrón puntocom diagonal jesia hansen puedes apoyar desde un dólar al mes tenemos una reunión reuniones de suma y se pone muy especial tenemos muchos episodios exclusivos si ya llevo rato escuchando es ya te la sabes y siempre puedes apoyar compartiendo a esos episodios también entonces si a una cosa más me robé esto de la casa de de mi abuela mi abuelo tallaba madera y tiene un montón me robé 23 tengo otro acá tenemos dos más en la casa pero me vi este colgado y dije lo puedo tú puedo agarrar y así ahí está no sé si se enfoca la cámara pero ahí está creo que ya se enfocó pero sí muy muy chido lo voy a colgar por aquí en algún lado pero sí básicamente hay 22 genes en la familia hansen o eres o eres constructor o eres artista entonces sí conocí ayer los artistas y a los constructores los volví a ver después de siete años pero sí muy buen tiempo pero qué tal entramos a este episodio aprendiendo a decir que no a mateo 11 ha sido nuestro versículo ancla en estos días en estos últimos episodios mateo 11 28 al 30 nos dice lo siguiente dice estás cansado aguantando quemado por la religión ven a mí ven conmigo y recuperarás tu vida te mostraré cómo descansar de verdad camina conmigo y trabaja conmigo observa cómo lo hago aprende los ritmos no forzados de la gracia no pondré nada pesado o inadecuado sobre ti acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero ya es la versión de message que fue traducido por un pastor en estados unidos que no sé la traducción de the message man me ha ministrado mucho lástima todavía no está en español esto fue traducido por chat GPT y corregido por mí que se parecía lo más posible a la versión en inglés pero este versículo ha sido un ancla para mí en este año siento que este año ha sido un año difícil para muchos y a tal grado que ya salen artículos acerca de la crisis mental la pandemia de la crisis mental y como lo digo sospecho que no es tanto una crisis mental más más un alma fracturada un alma llena de escombro y no sé yo he estado en el proceso de estar tratando de limpiar y ver cómo veo diferentes cosas entonces si puedes ir atrás puedes escuchar algunos de los episodios pasados hablé acerca del tiempo y nuestra relación con ella nuestra relación con el trabajo relaciones diferentes voces en nuestra cabeza filosofías diferentes cosas y creo que vamos a hacer esto y un episodio más en este tema pero si hoy quiero hablar acerca de cómo puedo decir que no pero realmente me quiero enfocar en esta palabra no sé tuve un momento para los que no me conocen en persona no soy tan extrovertido como como puedo aparentar ser desde la plataforma o desde aquí en el podcast soy más introvertido desde desde niño he sido introvertido me gusta estar a solas es una de las cosas difíciles de viajar a junto con más gente sé... ese tiempo a ese tiempo a cierta lo aprecio tanto de nomás ok déjame desconecto de todos y no sé me inundo en mi celular o en mi compu y pongo música o no más estoy a solas un ratito a poder sacar la panza por un momento o lo que sea desde niño siempre sido bastante introvertido Y como en todo hogar pasamos por momentos más intensos ahí hay hay más ruido en la casa y Y cuando eso sucedía, como compartía cuarto con mi hermana, me iba. Y mi mamá, por alguna razón, me lo respetaba mucho. Ahora volteaba atrás y digo, era un poco peligroso, ¿no? No sabes dónde están tus hijos, pero bueno, fueron otros tiempos. Pero no me escapaba de que, ah, me voy, me voy a alargar. No era nada así, pero sí me iba de la casa y tenía mis tiempos a solas. Y por un rato, mientras crecí en Mazatlán, vivíamos cerca de la playa, pero no era una playa donde podías ir a nadar. Eran como piedras, como grandes rocas. Y estábamos como que en la cima, ¿no? Si ubicas Mazatlán, vivíamos en olas altas. Entonces, era un espacio así. Había algunos como que terrenos baldíos donde crecía mucha naturaleza y lo que sea. No era tan bonito, pero iba y me escapaba. Y en este viaje me estuve acordando de cómo, cómo hacía eso. Y algunos momentos que tuve donde sentí como que, no sé, volteando atrás, volteando en retrospectiva. Creo que tuve dos, tres momentos bastante claves con Dios antes de realmente darle mi vida a Cristo. Y uno de los que me acordé fue, yo creo que tenía unos 15 o 16 años, porque lo seguí practicando cuando nos mudamos aquí a Tepic. Y buscaba lugares donde irme. Y no era necesariamente orar ni nada, era para estar a solas. Salirme de la casa un ratito. Y teníamos un parque cerca y me iba a ese parque. O a veces iba y patinaba. Y me iba y caminaba y seguía nuestro canal que está por todo Tepic. Pero más o menos a los 15 y 16 descubrimos un cerrito aquí cerca de la iglesia. Un cerro de Hal. Y me iba. No sé qué me llevaba a esto, pero si me sentía deprimido, frustrado, o nomás necesitaba un tiempo a solas, lejos de todos. Esto es antes de tener un celular. Esto es antes de tener los iPods y todo eso. Yo iba y caminaba y me iba a buscar un lugar a solas. Y aún antes de darle mi vida a Cristo. Y hubo una temporada en específico donde me encontraba muy frustrado o amargado contra la iglesia, contra Dios. A lo mejor fue más adolescencia y broncas con chicas o lo que sea, broncas con amigos, pero toda mi adolescencia no tuve muchos amigos. Y en esa temporada estaba muy frustrado, amargado, enojado con el mundo. También he hablado de esto antes, pero tenía una grave adicción a pornografía. Entonces creo que esa culpabilidad aparte y las cosas que estaba viendo en internet. Y un día me acuerdo que me fui a caminar y fui a este cerro de Hal. Y literal, me acabo de acordar de esto. Y no sé, fue un momento muy especial. Perdónenme que lo esté comentando, pero me trajo casi a lágrimas. Porque estaba amargado contra la iglesia, estaba amargado contra Dios, estaba amargado contra el mundo. Y un día subí allá. Y me acuerdo habíamos agarrado un sofá, dos, tres personas. Y todo feo y echado a perder. Lo encontramos en la basura, pero lo pusimos allá. Y me sentaba en esta cosa. Y subí un día y fui allá solo y me senté. Y nomás pensando en cosas. Y escuchando los diferentes carros pasar por el libramiento cerca. Y me acuerdo ese día en específico había mucho viento. Y se escuchaba a través de todas las plantas y el baldío, ¿no? No había árboles grandes, pero había estos como diferentes, no sé, matorrales o lo que sea. Y estaba pasando el viento y nomás escuchaba. Me imagino que te lo puedes imaginar. Y me acuerdo qué tan hermoso se escuchaba este viento. Tuve uno de esos momentos, ¿no? Nomás escuchando el viento, viendo hacia la distancia. Y no sé, hasta, no sé, me pone un poco emocional ahorita. Pero me acuerdo que podía escuchar casi, casi mi nombre. No completo, no Josiah, pero podía escuchar en el viento, Jesse. Que es como todos mis amigos me llaman, pero podía escuchar Jesse. Y me estuve acordando de esto el otro día y no sé, a lo mejor no. A lo mejor estoy fantaseando cosas de mi pasado. A lo mejor fue el momento uno ve cosas en las nubes o escucha cosas en el aire. Pero genuinamente creo que sentí la presencia de Dios ese día. Y no nomás lo sentí, pero lo escuché llamando, llamándome por nombre. Un suave susurro, dándome aliento en ese momento. En Primera de Reyes tenemos esta historia de Elías. Elías es uno de los grandes como profetas. Figuras más grandes que el mundo en el Viejo Testamento. Y el profeta Elías es conocido como el profeta de milagros. La mayoría traían, nunca he hecho como que, nunca lo he incluido en mis series de profetas y diferentes cosas. Porque no tiene un libro escrito más bien. Es un personaje del cual el libro de Primera de Reyes habla. Y muchos otros libros también porque es tan icónico ese hombre. Es casi, casi como fantástico, ¿no? Como que uno de estos héroes del Viejo Testamento. En una ocasión, Israel ha estado titubeando mucho. Israel tiende a hacer esto en todo el Viejo Testamento. Siguen a Dios y luego se desvían. Y parece ser que cada generación necesita recordar o necesita algo que los llame. Esa es la historia siempre de la humanidad hacia Dios. Es cada generación tienen que encontrar a Dios otra vez. Porque tiene que ser algo personal. Tiene que ser algo, no nomás contado de generación a generación. Tienes que tener tu propia experiencia con Dios. Yo genuinamente creo esto. Yo no puedo inculcar una relación con Dios, con mi hijo. Conoce a Jesús. No funciona de esa manera. Yo le puedo contar mis experiencias. Le puedo contar mi vida. Pero es hasta que él tenga su experiencia, su momento. Que algo va a suceder. Entonces, Israel otra vez se encuentra desviado. Estaba titubeando el rey y la reina. Son gente bastante malvada. Son famosamente como que los más malvados de los 54 reyes que hay en Israel. Y son Aqab y Jezabel. Jezabel, famosamente. Aún si no has leído de la Biblia, reconoces ese nombre como la bruja, ¿no? Y Jezabel definitivamente fue una persona con intenciones malvadas. Y la intención de ella era llevar al pueblo a adorar a otro dios, que era Baal. Y Baal requería sacrificio humano, especialmente de niños. Una cosa media fea. Entonces, Elías se levanta de manera muy, no sé, de película. Y reta a los profetas de Baal a ver quién es el dios verdadero. Si Baal o Yahvé. Y crean como que un debate o lo que sea. Muy interesante. Es una de esas historias del Viejo Testamento que seguro hay más ahí. Algún día vamos a poder saber. Pero documentado en la Biblia está este momento. Y lo que llama a ser Elías es, ok, vamos a poner un sacrificio sobre un altar. Y el dios que responda con fuego, que es el verdadero dios. Entonces, a presencia de todos los israelitas y aparentemente de mucha gente, los profetas de Baal van primero. Y ellos hacen todos sus rituales y todo. Y Baal nunca contesta. Elías es bastante antagonista. Empieza a burlarse de ellos. A lo mejor sus dioses están en el baño, están ocupados. Y luego Elías va y ora bastante sutil. Muy sencillo. Es más, le echa un montón de agua encima del altar. Y Yahvé contesta. Dios contesta con fuego. Y no nomás consume el sacrificio, pero todo el agua y todo lo que hay. Y todo Israel aplaude y wow, que increíble. Y dejan de titubear. Y luego, tenemos que ser claros, Dios no manda a Elías hacer esto. Elías manda matar a todos los profetas. Entonces, él va y mata un montón y los israelitas matan a todos estos profetas, que son como 400 personas. También había de Asera, que es otra diosa. Muy loco todo, pero no es que quede claro. Yahvé nunca mandó. Dios no le pide hacer esto. Pero Jezabel se enoja, ¿verdad? Y manda a matar ahora a Elías. Todo es muy violento. Todo es muy dramático. Y Elías sale corriendo. Y cuando sale corriendo, se siente solo. Se siente mal. Usualmente es lo que sucede después de un gran momento. Siempre viene la caída. Es como, por favor, no hables conmigo los lunes después de haber predicado todo el domingo. ¿Verdad? Es como, después de vivir acá arriba, llega el bajón. Y el bajón de Elías, igual como su alta, es bastante dramático. La cosa, la cosa no se ve bien. Se deprime a tal grado que se quiere suicidar. Quiere morir. No quiere vivir más. Entonces, un ángel llega, le da de comer. Hemos hablado de eso antes aquí en Armadillo. Pero le da de comer, lo ayuda a dormir. Pero luego, cuando termina en estos días de, no sé, rehabilitarse, lo manda al monte Sinaí. Y el monte Sinaí representa como que el hogar de Dios. Porque en aquellos tiempos, en civilizaciones antiguas, se creía que los dioses vivían en las montañas. Y parece que Israel también como que adoptó esto. Y Dios, siendo el buen misionero que es, va y los visita ahí. Entonces, en el monte Sinaí, Elías tiene una experiencia dramática también ahí en el cerro, en la montaña, en el monte. Y ahí es donde encontramos nuestro versículo de hoy. Primera de Reyes 19, del 9 al 13. Dice, entonces el Señor le dijo a Elías. Recuerda, ya está acá arriba, está en una cueva. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Que quede claro, ¿no? Eso no es porque Dios no sabe, no sabe por qué está ahí. El ángel lo mandó, Dios lo mandó. Está preguntando esto por el bien de Elías. Quiere que Elías llegue a la conclusión de por qué estoy aquí, ¿no? Porque la pregunta es más, es más profunda que simplemente, ¿qué haces aquí? Es que haces aquí, ¿no? Entonces Elías responde, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribado tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Ahora, no es cierto. No es el único. Elías acaba de tener una gran batalla, pelea, debate con los profetas de Baal. Y muchos de los israelitas se convirtieron en ese momento. Reconocieron que Yahvé era el verdadero Dios y todo eso. Entonces, entre paréntesis, nunca vemos el mundo con claridad cuando estamos deprimidos. No vemos las cosas bien. Y Elías no está viendo las cosas de manera clara porque está deprimido. Entonces se siente como el único, bla, bla, bla. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. En otras traducciones dice que destruyó la montaña, lo derribó, el viento era tan fuerte. Y luego dice, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Ahora, a lo mejor nada que ver, pero yo creo que esto fue una visión. No estoy seguro si se sucedió de veras. Pudo haber sucedido, no hay ningún problema con eso. Creo que Dios es capaz. Pero creo que fue una visión. Por dos razones. Todo esto sucedió mientras Él estaba en la cueva. Porque dice que al final salió de la cueva. Y la otra es un poco difícil de imaginar que un viento realmente destruyó una montaña. Aquí dice que nomás los aflojó. Aflojó las rocas, pero en la traducción original dice que los destruyó. La pregunta, realmente lo que está pasando. ¿Por qué Dios le daría esta visión? ¿Por qué Dios haría esto? Realmente creo que la respuesta a por qué Dios haría esto se encuentra entre estos dos. De todo el suceso se encuentra dentro de dos preguntas, pero es la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es la primera vez, Elías no está escuchando. La pregunta es, ¿qué haces aquí? Y empieza a hablar de todos sus problemas. Esos grandes, es tan horrible, es tan dramático, es tan grande, es tan... Y tiene que suceder todo eso, sea visión, sea que sucedió de la de veras. Para poder llegar a, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y piénsalo, todo esto es impresionante. Toda esta visión o suceso es impresionante. ¿Hay algo más impresionante que viento? O sea, piénsalo, cada vez que vemos estos videos de compilaciones de actos de Dios, que es tan mala teología, pero bueno, estos actos de Dios, entre comillas, donde hay grandes vientos. ¿Hay algo más impresionante que un huracán, que un tornado, que estos grandes tormentas que vienen sobre el mar y que vienen y chocan contra tal isla o chocan contra la costa? Y wow, y todo. ¿Has estado alguna vez en un huracán? A mí me ha tocado. Es impresionante ver la fuerza de este viento. Es lo catastrófico que es. Lo impresionante. Nunca me ha tocado ver un tornado, tornado. He visto estas culebras de agua y algunos como tornados muy pequeños. Ni creo que se consideran tornados, pero estas como, sí, culebras de agua o estos como que pequeños vientos. Y de todos modos, aunque no es uno grande, es impresionante. Los ves en videos y todo eso. Es tan grande. O piensa en un terremoto. ¿Qué es un terremoto? ¿Hay algo que provoca más miedo que un terremoto? Estuve en la Ciudad de México hace unas dos, tres semanas y tembló. Hubo un sismo muy leve, tan leve que ni se registró en la app. O sea, chequé luego, luego. Apenas se movió el edificio. Y rápido entras a gran temor. Yeah. O el fuego que sucede. Dios acababa de responder en fuego, con fuego, en este monte donde habían hecho este debate, esta pelea entre los profetas. Dios respondió. Entonces hay algo paralelo ahí. Algo que dirías. No, pues Dios acaba de responder en fuego. Aquí hay fuego otra vez. Dios hace todo esto para realmente llegar a probar un punto. Y es esto. En mi opinión, es esto. Elías es conocido por lo impresionante de su ministerio. Él va de milagro tras milagro tras milagro. Desde Dios respondiendo en fuego sobre este monte y matando a un montón de profetas. A él oró y dijo, no va a llover hasta que yo diga. Y por tres años hubo sequía hasta que oró otra vez por lluvia y llovió otra vez. Cuando está deprimido, Dios le suple comida como a través de pájaros. ¿Hay algo más impresionante que eso? No. Abrió un río. Lo partió en dos, muy similar a Moisés. Resucitó a un niño. Yeah. Elías va de milagro tras milagro. Impresionante, impresionante, impresionante. Wow, wow, wow. Wow. Y el problema es que es tan fácil volvernos adictos a lo impresionante, al wow. Pero muy similar a Elías es que si nos vamos de impresionante a impresionante, de wow a wow, de más a más, vamos a encontrarnos en la misma situación de él. Vamos, vamos de impresionante, impresionante, impresionante. Y cuando se acaba lo impresionante, ¿qué sucede? Depresión. Frustración. Nos volvemos adictos al drama, a lo impresionante, aquello que provoca temor o aquellos momentos donde Dios se movió. Entonces se va a mover otra vez, pero dice que Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el incendio. Dios estaba en el suave susurro. Susurro. Dios no estaba en el terremoto. Ves, yo genuinamente creo que Dios es capaz de lo impresionante. Lo he visto. Quisiera verlo más en mi vida. Quisiera verlo en nuestra iglesia. Quisiera verlo en tu vida. Milagros impresionantes. momentos que dices esto fue un par de aguas en mi vida que increíble lo que Dios hizo Dios es capaz de lo impresionante Dios es capaz de de mandar un viento que destruye una montaña claro que sí pero lo que Elías tenía que aprender es que no es ahí donde Dios vive es fácil cuando vas de impresionante a impresionante asociar lo impresionante con Dios con la presencia de Dios el chiste y ya voy a dar como que la idea principal y luego vamos a requintear un poquito el chiste es encontrar nuestro monte Sinaí y ponernos en silencio bajar el volumen es buscar ese lugar un lugar especial y escuchar un suave susurro inclinarte hacia este suave susurro este viento suave y escuchar tu nombre ese es el chiste este siempre ha sido el chiste pero nos volvemos adictos al wow para alguien como yo que crecí dentro de la iglesia pentecostal me imagino dos o tres de ustedes también es tan fácil encontrarte buscando a Dios en el wow buscar a Dios en lo impresionante los grandes servicios donde se llenó el lugar y hubo milagros y el profeta dio palabra y Dios arregló caries con oro y gente cayó en el espíritu y los inválidos se pararon y los ciegos vieron o sea he visto dos o tres cosas impresionantes y reconozco que es muy fácil la otra es el temor no es temblor cuando tiembla es es muy loco como he predicado ya por más tiempo en mi vida de lo que no he predicado o sea empecé a predicar desde los 19 cada semana a veces dos o tres veces a la semana y entonces puedo medir que le gusta a la gente y que no y usualmente cuando hablo acerca de cosas que dan miedo yeah cuando hablo acerca de temor cuando creo un ambiente de temor temor a dios o temor al infierno temor al castigo temor a es tan fácil es tan fácil tú quieres predicar un mensaje donde todos están llorando al final y todos levantan la mano en el momento que dices quieres recibir a cristo en tu corazón crea temor yeah el terror de quien es dios lo grande lo impresionante o la otra es nostalgia no esas sendas antiguas yeah tenemos que regresar a las sendas antiguas realmente es nostalgia es porque dios respondió en fuego la vez pasada esperamos que va a responder con fuego hoy pero otra vez dios dios es capaz de lo impresionante y ves hubo una vez que estuve en un servicio y está una una pastora orando por por personas y llegó conmigo y empezó a orar por mí y fue tan abrumante la presencia de dios que literal le dije ya no ya no ya no o sea hay veces que el terror el temor de la presencia de dios si hay algo ahí dios es capaz de lo impresionante de causar el momento de miedo de no puedo creer que dios está aquí o la nostalgia dios puede dios lo hizo ayer y esperamos que dios lo va a hacer hoy y aunque dios es capaz de lo impresionante otra vez dios no habita no vive ahí el vive en el suave susurro es es como no sé estoy hablando más apentecostales por un momento ahorita llegamos a todos los demás pero querer buscar a dios solamente lo impresionante o o en el terror o en la nostalgia en el viento en el terremoto en el fuego es lo equivalente a querer construir un matrimonio basado en sexo en estos momentos de 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 gran terremoto yeah es que es como intentar no sé sí construir tu matrimonio basado en en momentos de gran fuego y gran nostalgia y gran no sé lo impresionante y no no va a sobrevivir no funciona así un matrimonio tiene que sobrevivir con con los momentos los 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 suaves cariños los momentos donde hay palabras de afirmación dadas uno sobre el otro donde peleamos la batalla juntos donde vivimos la vida cotidiana día tras día a veces a veces puede aparentar ser bastante aburrido pero eso es lo que construye el matrimonio no no más momentos de gran drama y no no solo buscamos el wow en en avivamientos ya en estos esos pentecostales locos que no más se la pasan queriendo grandes avivamientos ya no no es solo ahí ya pasemos todo el tiempo y si no lo encuentro ahí lo voy a buscar en otro lugar porque es parte de nuestra naturaleza buscar el wow buscar el impresionante buscar lo impresionante lo grande lo wow lo uff lo lo que increíble verdad es por eso que tenemos lenguaje en iglesias donde wow no te pierdas el próximo servicio va a ser increíble porque estamos tratando de de crear la expectativa de de impresionante de que Dios se va a mover de manera impresionante pero como lo digo no no más lo buscamos en Dios es más lo que lo que he visto suceder especialmente en estos años es que cuando ya no lo encuentras en el avivamiento en la conferencia en tu iglesia lo vas a buscar en otros lugares porque somos adictos al wow a lo impresionante no sé vayamos a a Génesis 3 al jardín no que sucede ahí nos dice Génesis nos dice que que Dios caminaba con Adán y Eva por medio en el día donde el tiempo del día donde había una brisa fresca del atardecer ya Dios habita en este susurro en este suave viento en la brisa fresca y ahí es cuando Dios venía y visitaba Adán y Eva pero que sucede esta esta serpiente que hace si engaña a Eva engaña a Adán y llama la atención hacia que hacia ese árbol wow mira este árbol mira este fruto o sea que aburrido caminar con Dios que aburrido pasar la tarde con Dios que aburrido o sea quien eres nomas su su mascotita ahí no no tú puedes ser Dios yeah puedes ser igual que Dios ya no tienes que ser su pequeña mascota tú puedes ser igual o equivalente a Dios yeah entonces les llama la atención al árbol y nomás o sea quédate con esta ok si no te quedas con nada más en toda esta enseñanza quédate con esto por favor entre más miras algo más lo quieres es la razón ese ese es como que el uno de los los básicos de mercadotecnia si yo te muestro vez tras vez tras vez tras vez tras vez la misma cosa que tú no tienes eventualmente lo vas a querer es más no nomás lo vas a querer vas a empezar a sentir que lo necesitas ya entonces la serpiente viene y nos engaña a todos nos dice hay más hay más hay más no estás completo necesitas más 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 vamos de lo impresionante a lo impresionante y luego lo mezclamos con lenguaje cristiano y decimos vamos de gloria en gloria en victoria en victoria cuando realmente somos igual que elías adictos a lo impresionante y cuando se acaba eso estamos deprimidos y no sabemos por qué la razón que dios le da esta gran visión a elías es para enseñarle mi hijo yo no vivo ahí quieres conocerme bien bájale el volumen podemos regresar al jardín de edén caminamos en la brisa fresca de la tarde pero no queremos más y para algunos si el más es avivamientos no es regresar a las sendas antiguas o qué es lo que dios va a hacer mañana o el temor de dios eso es lo que necesita la generación y bien y si viene y hay cierta verdad ahí pero la verdad es que todos estamos en búsqueda de más 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 eso es más más donde está el próximo el próximo cómo se llama la próxima como hi el próximo el próximo la próxima cosa emocionante y si no lo encontramos en la iglesia o en conferencias o en dios lo vamos a buscar en la escalera del éxito y lo vamos a escuchar buscar en lo nuevo ya salió el iphone 15 que tiene de diferente ya viste que tiene usbc lo necesito ya el mío tiene el otro es el más el más más cuál es el próximo escalón cuál es la próxima cosa cuál es la próxima experiencia que puedo tener ya fui a tal país cómo le hago para ir a otro país y pensamos que ahí es donde está dios ahí está edén ahí está shalom entonces buscamos toda oportunidad para seguir hacia adelante más 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 y es más algunos los padres que me están escuchando a lo mejor yo no hago esas cosas hay muchos que lo hacen a través de sus hijos porque quien quiere tener un hijo ordinario entonces queremos que nuestro hijo sea un el próximo Mozart o el próximo Messi o el próximo Einstein entonces lo tenemos en 10 mil cursos a la semana entonces 5 días a la semana está en tal entrenamiento en tal clase agarra todo tipo de instrumentos usualmente esto está más alineado con gente con privilegio pero los o sea quien quiere tener un hijo ordinario normal no tiene que ser extraordinario verdad tiene que ser wow entonces vivimos lo que anhelamos para nosotros y lo inculcamos a nuestros hijos yeah porque queremos vivir el wow a través de ellos algunos dicen no yo estoy contento donde estoy pero tú buscas el wow a lo mejor a través de entretenimiento te identificas con ciertos actores con ciertos personajes o televisión es como mi vida es aburrida entonces voy a vivir a través de y tú nombra la telenovela la serie Netflix películas cuántas suscripciones tenemos por qué a lo mejor porque somos adictos al wow y al final lo que termina sucediendo es que empezamos a adorar a otro ídolo hemos hablado de varios ídolos en estos en esta serie el otro ídolo es el dios de ocupado estoy ocupado 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 en los cursos de mis hijos ocupado persiguiendo la próxima emoción ocupado trabajando para subir esa escalera ocupado viendo televisión estoy ocupado 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 tanto ruido tanto ruido es como si fuéramos yo y mi esposa a un concierto mañana y el concierto digamos que es algo de rock y es ruidoso como todos los conciertos deben de ser mucho ruido está súper alto el volumen y luego yo a una distancia le empiezo a susurrar hey te amo ella va a seguir acá en su papel de rock no creo que Mimi nunca haría esto pero bueno digamos que está bailando y yo nomás voltea y le digo hey te amo Mimi te amo no me va a escuchar porque está en un concierto de rock tú y yo cuánto no vivimos en un modo concierto de rock todos los días todo el día constantemente entretenidos constantemente ocupados constantemente persiguiendo la próxima emoción vivimos con tanto ruido solo para darnos cuenta que señor no está ahí no está ahí entonces al principio de este año del 2023 hice una pequeña serie acerca de dios que se esconde no hablé de la noche oscura del alma el episodio y la verdad es que ahora ya en retrospectiva puedo ver un poquito más de qué es lo que estaba sucediendo había mucho ruido estábamos pasando por mucho había mucho drama y me encontré bastante deprimido porque no podía escuchar la voz de dios nunca sabía de qué de qué grabar de qué predicar cada vez que me sentaba a tener algún tipo de devocional no sentía que escuchaba a dios pero ahora en retrospectiva volteando atrás había tanto ruido que no significa que dios se quedó callado no creo que pasé por una noche oscura del alma aunque creo todo lo que lo que enseñé en ese podcast y lo prediqué aquí también y sí muchos pasamos por eso pero ahora volteando atrás no creo que fue una noche oscura había mucho ruido y tuve que aprender a decir que no tuve que disciplinar tuve que cambiar cómo era mi agenda para poder aguantar los nuevos estreses que entraron a mi vida ahora ya siento que estoy en un poco más de un fluir con esto pero tuve que disciplinar me estaba hablando acerca de mis tiempos a solas con dios en los últimos meses tuve que ser mucho más intencional disciplinar me decir no no voy a despertar en la mañana y primera cosa que abro es el tiktok aunque es tan divertido hacerlo pero tuve que decir que no tuve que disciplinarme a bajar el volumen y escuchar el suave susurro de nuevo porque esa es la idea uno tiene que aprender a decir no a más y decir sí a menos filipenses 4 12 pablo dice esto y no sé o sea lo creo pero es una de esas cosas que a ver a ver si algún día me toca vivir esto filipenses 4 12 dice sé sé vivir con casi nada dice pablo y con todo lo necesario he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación sea con el estómago vacío lleno o vacío con mucho o con poco y si seamos honestos la mayoría de nosotros no estamos satisfechos queremos más y yo yo vivo en latinoamérica es tan raro cada vez que voy a eeuu me siento como pez fuera del agua no me siento a gusto no no estoy acostumbrado a esa cultura y yo entiendo eeuu es la cultura de más 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 yo vivo en latinoamérica trabajo en latinoamérica me considero mexicano y conozco la situación acá vivimos con poca oportunidad no hay muchas oportunidades cualquier oportunidad se siente como un desperdicio si no la aprovechamos pero me ha estado cayendo mucho el 20 llevo llevo un ratito hablando esto con con uno de nuestros pastores que hace hace unos años atrás tomó una decisión vital que literal creo que sigue aquí ahorita por esa decisión tuvo la oportunidad de hacer grandes cosas con su vida y sintió de parte de dios que no y rindió mucho dinero y mucha oportunidad y éxito genuinamente lo creo en el momento a lo mejor se veía como una decisión leve pero hablé con él esta mañana no es que me recordara la historia y me enseñó y esto ya es como que un cliché pero creo que hay mucha verdad en ese cliché si podemos quitar el lado cliché de esto pero la verdad de no porque puedes hacer algo debes hacerlo siento siento como que vivimos en una cultura y esto es más de de lo moderno de nuestras situaciones que que vemos cualquier oportunidad especialmente en latinoamérica donde no hay muchas oportunidades decimos pues si está la oportunidad de estudiar eso de tomar ese trabajo de subir un escalón de comprar eso de pagar por esa suscripción de llevar a mis hijos pues debería de aprovecharla porque no todos lo pueden hacer es como esta esta idea de que no dejes comida en el plato pues porque hay niños en África que están muriendo de hambre entonces deberías de comerte todo no siempre te hablo como un gordito no siempre tienes que comer todo lo del plato porque no nomás porque puedes significa que debes de que debes que debes de hacerlo algunos tus padres sacrificaron mucho para que tú tuvieras la oportunidad pero no significa que debes de hacerlo para algunos tú tienes la oportunidad de darle una oportunidad a tus hijos pero no significa que debes hacerlo porque ves como queremos vivir libre y ligero si estamos abrumados porque dijimos que sí a todo siento que cada vez que se habla acerca de decir que no realmente viene desde una postura muy egocéntrica de que no yo no puedo ir a la comida familiar o yo no puedo sacrificar mi tiempo y ayudar esto estoy enfocado en lo mío sorry pero somos somos seguidores de Jesús no de mi propia vida entonces deberíamos de ver la idea de decir que no no de manera egoísta sino para simplificar nuestra vida y vivir en la promesa que nos da Jesús una vida libre y ligera porque cuando rindo mi vida a Jesús también rindo mis oportunidades y no sé cuánta gente en mi vida que conozco que se les dio una oportunidad y como pastor nunca quieres decir no qué horrible o sea qué horrible pero luego luego podías ver eso no es lo correcto no es el camino correcto y nunca le he dicho a alguien que no no lo haga pero ha habido tantas veces que nomás quiero gritar no piensa en todo lo que vas a perder por lo poco que vas a ganar si vas a ganar unos un porcentaje más de dinero vas a si chido gente vas a tener tal nombre en tu diploma ya a lo mejor si tu hijo vas a ver tres instrumentos si a lo mejor vas a poder vivir un poco mejor pero no nomás porque puedes significa que debes y cuando le rendimos nuestra vida a Jesús también le rendimos nuestras oportunidades yo sé que a veces son escasas entonces digo esto con mucho cuidado el chiste es cuando se da una oportunidad no nomás brincar a la conclusión de que pues si se dio entonces tiene que ser de Dios no no a veces tienes que pausar buscar tu propio monte sin ahí y esperar ese suave susurro bajarle el volumen de todo simplificar nuestras vidas para poder decir que si cuando más importa entonces cuánto cambiaría tu vida si rindieras cada oportunidad a Jesús es lo que me impresionó de este pastor aquí le decimos monkey no fue mi idea apodarlo de esa manera pero me encantó que inició algo y y cuando estuvo en silencio cuando bajó el ruido de todo le preguntó a Dios debería hacer esto Dios le dijo que no me ha pasado eso dos tres veces en mi vida Dios me dice que no he tenido oportunidades para ir a trabajar a otros lugares de mudarme de una de las que más me costó me acuerdo tuvimos una conferencia aquí en Tepic muy exitosa hasta anunciamos al final nos vemos el próximo año y en cuanto lo anunciamos escuché a Jesús decirme no 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 te van a ver el próximo año entonces dejamos de tener conferencias de jóvenes ahora no estoy diciendo que nunca en el momento yo no sé qué camino había si nomás perseguíamos eso como iglesia nada de hate a los que sí lo hacen igual si tú tienes una posición alta en un trabajo si tienes a tus hijos nada de esto es que estoy en contra de tener a tus hijos en cursos o subir la escalera de tu trabajo y poder ganar más dinero no hay nada de malo en todo eso el problema es que podemos abrumar nuestras vidas podemos sentir como que llevamos el mundo sobre nuestros hombros cuando nunca lo rendimos a Jesús y preguntamos debería debería de hacer esto yo tengo varias suscripciones de entretenimiento veo películas todo el tiempo no estoy diciendo que es pecado ver películas o ver televisión no 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 pero también no nos hagamos mensos nos preguntamos por qué estoy tan abrumado cuando le dijimos que sí a toda oportunidad entonces qué sucedería qué cambiaría nuestras vidas si rindiéramos nuestras oportunidades a Jesús y decimos Señor lo hago le doy tengo la oportunidad de matar a cuatrocientos profetas de Baal estoy seguro que Dios le había dicho no háblales de mí y realmente es aterrizar en esta pregunta buscamos el suave susurro para poder escuchar esta pregunta qué haces aquí qué haces aquí por qué estás en vez de nada podrías haber nada sin embargo aquí estás entonces qué haces aquí qué haces aquí te aseguro que tu vida no es no existe no estás aquí para mantenerte ocupado toda tu vida come on genuinamente creo que es para puedes decir eso de diez mil diferentes maneras pero estamos aquí para habitar en el suave susurro en la brisa fresca de la tarde y escuchar nuestro nombre entonces por qué no rendimos nuestras oportunidades a Jesús y si dice que no decimos que no pausamos nuestros días y nos disciplinamos a buscar ese suave susurro a veces llega a veces no mínimo voy a estar listo para escucharlo porque ya sé que Dios no habita en el terremoto no habita en el viento no habita en el fuego en lo impresionante en el gran temor en la nostalgia no está ahí entonces lo voy a buscar ahora suave susurro satisfecho aprende a vivir con todo y con poco con mucho y con poco con el estómago lleno o vacío y rendimos sometemos cada oportunidad porque prefiero ser la mascota del Señor que ser un Dios porque man como la sé arruinar va pues con eso terminamos este episodio nos vemos aquí la próxima semana ánimo la próxima semana la próxima semana Gracias por ver el video